¿Cómo está cerrando estas dos jornadas y las jornadas previas que hubo? ¿Cómo está cerrando las tres jornadas de manera muy buena, con un éxito importante, con mucha participación de empresas del interior de Entre Ríos, con entidades, con cámaras y sobre todo con la presencia y el apoyo del gobierno provincial y en un claro trabajo conjunto del sector público y sector privado tratando de ver cómo hacemos para empezar a generar mayor exportación y a generar recursos a partir de la exportación. ¿Cómo está hoy el tema industrial en Entre Ríos, teniendo en cuenta la coyuntura que venimos? Se nos han cortado los brotes verdes, el segundo semestre, el acuerdo con el Fondo Monetario, una entidad de la cual tenemos muy malos recuerdos en general los argentinos. Bueno, y ahora no hacemos más pronósticos. ¿En ese contexto? En ese contexto, bueno, a ver, vamos a separar. La agencia de promoción de exportaciones claramente es pensar en el futuro y claramente es pensar en que esto va a cambiar. La coyuntura es compleja, es muy dura, hay diferentes... La diversidad industrial en Entre Ríos es muy grande, entonces tenemos diferentes realidades. Aún dentro del mismo sector, hay algunos sectores que ya han... O algunas empresas dentro de cada sector que han empezado a exportar y han tenido... Porque han tenido la habilidad o la... O dentro de su estrategia de seguir exportando, aún cuando los tipos de cambio no eran de todo lo competitivo. Hoy esas empresas están de parabienes y están ya con su negocio abierto y exportando. Otras están viendo o empezando a poder exportar y otras, las que están más en el mercado local, están sufriendo mucho porque hay caídas, como se ve, depende de la actividad, pero hay caídas del 7, del 8, del 10, del 15 en algunos casos. Y no solamente una caída de volumen, sino también que la inflación, a partir de la devaluación que ha habido, no ha podido permitir que se compusieran los precios todo lo necesario. Entonces se produce el doble efecto de una caída de rentabilidad individual o de producto, más una caída de volumen, en un escenario en donde tampoco hay posibilidad de financiamiento. Porque la verdad que nos terminamos financiando entre todos y eso hace que la cadena de pago se extienda. Se extienda, que veníamos en un promedio de 45 días, 60 días, y hoy estamos ya en 90, 100 días, 120 días, con una inflación alta que lo que hace también es perder rentabilidad, porque también esa posibilidad de financiamiento hace que en definitiva se pierda la inflación como aparte del margen. Entonces la realidad es muy compleja, muy difícil, y esperemos poder, como dicen, ya en el segundo trimestre del año que viene, poder empezar a ver un cambio de tendencia y que se revierta esta situación porque la verdad que si no va a ser muy complicado. En otras etapas de apertura económica, el sector industrial muchas veces zafaba, de alguna manera, dejando de producir e importando. ¿Hoy esa es una alternativa o cómo se está enfrentando? No, no, hoy claramente tenemos que pasar esta coyuntura de falta de financiamiento. Yo creo que habiendo un financiamiento razonable a niveles internacionales, el empresariado en general es propenso a invertir en equipamiento y a producir. Eso lo mueve y eso lo hace que sea optimista. Creemos que aún cuando se acomoden las variables macro de la economía y las tasas de interés empiecen a bajar y los bancos empiecen nuevamente con créditos razonables, el espíritu del empresariado es ese, es invertir, es invertir, además de invertir en su lugar, en su ciudad, en su provincia. Y eso es muy bueno para las economías regionales. Esperamos que todo eso pase y no solamente esa visión de que el empresariado hace solamente lo que le conviene, despide o importa. Hay una clara conciencia de preservar las fuentes de trabajo. Fijate vos que hay una crisis muy fuerte, con caída de volúmenes muy grande y por supuesto que ha habido despidos, pero no en la magnitud que en otras épocas hubiera pasado. O sea, hay una conciencia social y una responsabilidad social mucho más fuerte que en otros momentos. De hecho, una de las cosas que por ahí muchos analistas analizan o ven es frente a la magnitud de la caída que están indicando las estadísticas, no se está notando el grado de conflictividad que hubo en otras épocas. Bueno, yo creo que también independientemente... He dicho, perdón, hay conflictos, pero quiero decir, pareciera que tendría que ser más. Yo creo, sí, coincido contigo. Me parece que también hay mucho más comprensión de la problemática del país. Y tal vez un mayor entendimiento de que la salida es la de, como decíamos hoy, es que los gobiernos tanto nacionales, provinciales como municipales empiecen a entender que tienen que equilibrar sus cuentas. Y equilibrar sus cuentas implica gastar menos y gastar mejor. Gastar de manera inteligente. Entonces, lo que nos ha pasado en los últimos años es que hemos estado siempre gastando por encima nuestras expectativas y eso ha generado déficit que se terminan impactando con... Bueno, o se terminan financiando o en el exterior o acá con emisión monetaria y terminamos, ya sabemos, el círculo de Argentina cada 10, 15 años que tenemos una recaída. Creo que da la sensación que esto, como vos decís, que esta mayor comprensión o esta cierta quietud social, puede estar basada en una mayor comprensión del problema y en tratar de, o que se están teniendo que esto es parte de un mal momento que hay que pasarlo y que con el equilibrio de las cuentas y con la redefinición de las inversiones y demás podamos salir. ¿Hay alguna preocupación sobre cómo van a salir los resultados electorales del año 2019? ¿El cuco de Cristina ganando, por ejemplo? Sí, a ver, estamos en Argentina. Hace un año atrás el oficialismo ganó cómodo y ganó en la provincia de Buenos Aires que era un bastión histórico de la oposición. En Argentina en un año puede pasar de todo, de todo. Por supuesto que hay preocupación en muchos sectores porque no nos olvidemos que se están debatiendo entre un modelo de integración al mundo, de apertura y de integración al mundo a un modelo de estar cerrados al mundo. Eso hace para el que quiera invertir, vos no podés estar pasando de blanco a negro todo el tiempo. O al revés. La inversión, hemos pasado, o sea, el empresariado ha pasado por cantidad de cosas. Te meten retenciones, te sacan retenciones, te meten impuestos nuevos, te sacan impuestos. Para poder importar tenés que poder exportar y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces también empiezan ahí toda una cantidad de conflictos y no podés importar todo lo que querés para poder producir. Entonces todo eso tiene que ver con un enfoque que particularmente el empresariado, el empresariado digamos que quiere hacer las cosas bien y que quiere proyectarse al futuro y de manera independiente, tratando de desarrollar mercados locales y exportación. Ese tipo de políticas no ayudan a que el empresariado pueda sentirse cómodo invirtiendo. Entonces el problema no es un problema de personas, es un problema que nos debatimos entre dos posiciones de cómo enfrentamos la economía, si es para un lado o para el otro. Y en Argentina tenemos 200 años y no hemos podido resolver qué es lo que queremos todavía. ¿Cuál sería su criterio, digamos, la ecuación entre mercado interno o una economía hacia el mercado interno y una economía de exportación? Yo creo que hay una realidad que no hay que mirar lo que uno quiere por lo que uno, solamente mirando el país. Hay un mundo que está, nos guste o no, globalizado. Y hay un mundo que va a ser muy difícil que separe la globalización, más allá de que estamos ahora viendo redefiniciones de algunos países tratando de equilibrar sus cuentas de exportación. En el caso Trump, China, que claramente la balanza es absolutamente deficitaria para Estados Unidos. Lo único que está haciendo es tratando de equilibrarlas. Entonces me parece que hay que tener un equilibrio y hay que tener claro que hay que generar un crecimiento sustentable. y empleos que puedan ser buenos y que generen mejor calidad de vida para la población. A partir de ahí, desarrollar el mercado interno, desarrollar la exportación. Y como decíamos recién, es decir, lo que nos ha pasado en los últimos años, el deterioro de la educación ha sido tremendo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de desarrollo social, no es solamente tener un sueldo y tener un trabajo que te permita cambiar el auto, sino en un crecimiento global de la tercera. Teniendo en cuenta aspectos culturales, aspectos de educación u aspectos que tienen que ver con una mejor calidad de vida en general de la sociedad. Como para decir, desde la Unión Industrial de Entre Ríos, ¿cuáles son los temas, los desafíos, las preocupaciones que tiene concretamente el sector? Las preocupaciones concretas del sector son, una, lograr un financiamiento razonable para poder financiar lo que decíamos hoy, capital de trabajo, para poder financiar cuando el mercado lo permite inversiones. Terminar con toda la cantidad de... Argentina tiene una estructura impositiva, primero tiene una asfixia fiscal muy grande. O sea, la carga fiscal que tenemos en Argentina es tremenda. Y no solo la pagan los sectores más adinerados, o sea, uno va y toma cualquier producto que toma de una góndola del supermercado, y 45, 50, depende de cómo le vaya calzando la sumatoria de ingresos brutos y todo el otro impuesto. Entonces, claramente, eso no pasa en otros países. Además de esa carga impositiva, son impuestos distorsivos, que lo que hacen es no desarrollar la actividad económica, sino que le hace que la frenen. Entonces, la próxima agenda es exactamente empezar a trabajar con una estructura impositiva distinta, en impuestos que favorezcan el crecimiento y favorezcan la exportación, y reglas de juego claras. Es decir, hoy tenemos también los gobiernos provinciales y la municipalidad pagamos tasas, que por ejemplo, una tasa tiene que haber una retribución de servicio por el mismo valor. Bueno, eso es teoría en Argentina, no existe. Entonces, la tasa pasa a ser un impuesto, y por ejemplo, tasas municipales en la provincia de Entre Ríos de casi 9% que impactan en la energía eléctrica. Entonces, nos encarecen 9% de la energía eléctrica o ingresos brutos dentro de la factura de energía eléctrica que impacta a 3 puntos, y entonces la energía tenemos entre IVA, ingresos brutos y demás, más del 40% de impuestos que estamos pagando sobre la energía, que es algo que necesitamos para producir, para poder exportar de manera competitiva. Entonces, pagamos la energía más caro que otros lugares, tenemos costos más caros que otros lugares, entonces tenemos que repensar un poco toda la estructura impositiva. Bueno, ahí hay una cuestión, por ejemplo, cuando uno habla de Estados Unidos y los cambios que ha hecho Donald Trump, en realidad son más cambios de políticas globales, generales, del Estado norteamericano, por ejemplo, que lo que impacta realmente en la propia sociedad. O sea, el sistema norteamericano no ha cambiado mucho internamente. Las discusiones son de 4 o 5 puntos, los extranjeros, la relación con China, la repatriación de capitales invertidos en el extranjero, pero digamos, el resto de la economía no ha cambiado mucho. En cambio, en Argentina es como que con cada cambio de gobierno, cambiamos el modelo económico de una manera muy abrupta. Bueno, lo decíamos recién. Yo creo, me parece que el cambio que ha producido Trump es un cambio importante porque sentarse a redefinir aranceles con otros países o a tratar de equilibrar las bolas, las balanzas de exportación e importación tratando de beneficiar a su economía, me parece que es algo muy razonable. De ahí a cerrar el país hay otra historia totalmente distinta. Tratar de buscar equilibrios comerciales es absolutamente razonable. Nosotros pasamos a cerrar el país, a abrirlo. Entonces, tenemos que parar un poquito en esa ciclotimia. Consigo contigo, vos, los países, sobre todo en Europa, pasan de gobiernos de centro-derecha a centro-izquierda y los cambios no son cambios abruptos ni son cambios grandes de las principales políticas. Nadie discute la educación, nadie discute la seguridad, nadie discute todo ese tipo de cosas. Ya son políticas de Estado que están definidas y nadie las discute. Entonces, nosotros, si vos viste recién las estadísticas de cómo fue involucionando la educación, es decir, ¿qué nos ha pasado? Todos los gobiernos se han llenado la boca hablando de la educación y la educación involucionó. Pasamos de ser el país número uno de Latinoamérica a ser el país que estamos en mitad de tabla, país nueve. Pasamos a, como decían recién, el 70% de los chicos que terminan el secundario no pueden resolver un problema simple de matemática o el 66% de los chicos no pueden, de los que terminan el secundario, no tienen compresión de texto. Hablamos de pobreza y la pobreza la multiplicamos. Entonces, ¿qué nos ha estado pasando en nuestro país? Tenemos que, de una vez por todas, sentar las bases y fijarnos objetivos y trabajar seriamente todos los partidos políticos porque, en lo personal, da la sensación que lo único que se quiere es llegar al poder para estar en el poder. Muchas gracias. Gracias a ustedes.